El bono de Patios Saludables continúa convirtiendo en protagonistas a más mujeres nicaragüenses, donde muchas han sabido administrar los recursos que les han sido entregados en sus manos por parte del Ministerio de la Economía Familiar. Sara María López, una mujer de la Comunidad del Porvenir, ha diversificado la parcela donde vive. Aquí ha cultivado todo tipo de plantas frutales, ornamentales, medicinales y otros cultivos para el bienestar de la familia. Sí, gracias a Dios tenemos casi una manzana de plátano. Ya recogimos en el arroz una gran ayuda para el hogar, porque ya pienso que nunca más vamos a comprar arroz, porque siempre voy a sembrar arroz. Además de eso, ha diversificado con otro tipo de crianzas como aves, cerdo y ganado, todo producto de las buenas cosechas que ha venido teniendo en el transcurso del tiempo. Hoy cuenta hasta con un criadero de peces. Sé que cuando ya estén de sacarlos a la venta, pues va a ser un gran beneficio para nosotros, porque podemos vender y podemos comer y creo que vamos a reproducir también. Ella se siente muy agradecida con el gobierno por el apoyo recibido. Solamente este gobierno, porque los otros lo que hicieron fue mantenerlos en el olvido siempre. Pero nuestro comandante y la compañera Chayo siempre están viendo las necesidades de los pobres y resolviendo poco a poco la necesidad de cada uno. En Crónica TN8, Giovanni Sevilla.